Ahí está Carmelo, llegando a la cima de la Peña del Águila. Madre mía, lo que nos ha costado subir aquí arriba. Desde ahí abajo. Madre mía. Ahí hay un cuestón que... Uy, que me voy yo para abajo. Vamos a sacar aquí un poquito de vídeo, Carmelo, que luego se ve aquí. Ahí, guachi.